Como veas aquí hay que violeta Aguantala en el aire Vamos a ver como cierra Vamos a ver como cierra esta mamada Tendría que ser aventarnos Arriba del Izquierdo o derecho Cualquiera de los dos Aquí hay más ventaja de espacio Aquí se va a cerrar rápido en el otro Ya viste Vamos para que se siga a cerrar Como se nos vaya ahí acabando la gasolina Nos vamos fijando Va, va, va Ya, ya se va a cerrar el círculo Su equipo ha hecho la gasolina Deja, ya se va a cerrar Tu equipo se hizo a cerrar Yo no tengo que ir Mira, la gente está cayendo enfrente Hay alguien ahora donde nosotros queremos ir En el molino En el molino hay gente Mira Antes de que bajemos Voy a tirar un ataque Para que lo espantemos Pero quiero que te hagas Como que más de lado Como para acá mira Hace como más para acá Ahí Andale Para que me deje apuntarle bien a esa madre Uy Mira que van a pegar la cima Uy no pues entonces si De este Nos vamos a ir Andale Andale Muy buena Aquí estamos cerquita Ah huevos Digamos arriba todavía Tíralo No puedo No me deja No No me deja bro Vamos a avanzar rápido Only 5 left Pesa bien arriba De hecho Tíralo Tírate Sí 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 Vete 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 Me quedo en el aire Me quedo en el aire No 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 Aquí está No 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 Buena Muerto Gracias Yo lo quería Ay huey Tírate 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 Aquí abajo Aquí abajo No te vayas a tirar Hacia abajo Más bien O sea Quédate aquí Ahora sí tira tu Ataque Aguanta o no Lo aguanto Deja que tiene su mierda Deja que tiene su mierda Hay una máscara La agarraste Yo creo La mía Perfecto Aquí estamos Aquí estamos No te asomes Están abajo de nosotros Ah Somos dos contra dos Sí Sí Enemí Soldiers Incoming This is your last chance Finish the job Aquí conmigo Conmigo Muerto Adiós Otra vez Otra vez Otra wing Guardaste la otra A mí se me olvidó Guardar la pasada Guardé esta también Sí Agüeo 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 Mi daño 1474 Y tú 1994 Ahora sí La diferencia Bro Sí No Sin querer Dos de seguidas No Mames Back to back Ahora sí Mañana Si se conectas Avisas ¿Va? Pues Yo voy a estar Desde Desde las 11 o 12 Del día Entonces No sé a qué hora Sean aquí Entonces Entonces Ok Entonces A la una Me conecto Para que sean A las 12 A la una Espérate A la una Ya aquí Son las 12 Sí Va 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 Listo Buen juego Muchas gracias Buen juego Happy Happy Happy